¿Qué tal mi gente? Los videojuegos son aquellas cosas que nos hacen estar pegados frente al televisor como los propios maricos durante todo el día Pero son también aquellas cosas que nos dan un gran rato de entretenimiento Que nos brindan grandes historias, grandes personajes Por eso el día de hoy te traigo 4 videojuegos que a mi en lo personal me han marcado Así que sin más comencemos God of War es una serie de videojuegos en tercera persona del género hack and slash Creada por Santa Monica Studios y distribuida por Sony Computer Entertainment En este juego nos narran la historia de Kratos, un guerrero espartano que le vende su alma a Dios Ares Con el fin de ganar la batalla contra los bárbaros, convirtiéndose así en su esclavo Como si no fuera poco ser esclavo del Dios Ares El espartano es engañado por Ares, matando brutalmente así a su familia Sin motivación alguna por la cual vivir y con los recuerdos de sus actos, Kratos decide suicidarse sin poder conseguirlo No es hasta que Atenea le ofrece un trato a Kratos, el cual es expiar todos sus pecados a cambio de tener que matar al Dios Ares En ese momento es cuando Kratos decide blandir sus espadas del caos y darle casa a este Dios Este juego sin duda es la infancia para muchos Y es el juego que le dio inicio a una grandiosa saga Que más allá de darnos muertes brutales Nos deja pasearnos por los lugares más icónicos de la mitología griega Aparte de dejarnos un gran personaje con un increíble desarrollo como lo es Kratos Ah, Resident Evil Una saga que desde pequeño me ha generado muchos traumas Hasta el punto que tuve que visitar psicólogos para poder superarlos Cosa que no tuvo efecto Pero no fue hasta que me armé de valor y decidí jugar el Resident Evil 4 Y ahí fue cuando me dije ¡Coño de la madre! Lo que me he estado perdiendo En este juego nos narra la historia de Leon S. Kennedy Quien después de sobrevivir a la catástrofe de Raccoon City Se convierte en un agente especial del gobierno Cuya primera misión es rescatar a la hija del presidente Quien fue raptada y llevada a un pueblo en España Al llegar Leon se da cuenta de que a las personas de ese pueblo le ocurren cosas extrañas Por culpa de un parásito que hacen que se comporten como zombies Complicando así la misión de Leon Ah, Dios Dicen que las primeras veces en el trabajo son difíciles Pero marico Leon Tú no pegas ni una pana Este es un juego que refresca la fórmula de la saga Dándole un toque más de acción Pero sin alejarse del terror y suspenso característicos de la saga Un videojuego lleno de grandes personajes Menos tú Ashley Aparte de tener una historia que seguro te atrapará ¿Cómo no poner a uno de los personajes más icónicos de los videojuegos? En este caso tenemos a Mario 64 La trama es la misma de todos los Mario La princesa Peach es secuestrada por la ladilla de Bowser Y Mario tiene que ir a rescatarla una vez más Pongo este juego en este video Debido a que el mismo fue un gran salto que tuvo el personaje del 2D al 3D Cosa que para la época era una propuesta muy arriesgada Pero los Nintendo la supieron hacer muy bien Entregándonos mecánicas interesantes como La de los poderes provenientes de la gorra de Mario La mayor capacidad de exploración que teníamos en cada nivel Sin tener un límite de tiempo Niveles tan dinámicos como la de los toboganes La capacidad de golpear de Mario Entre otras cosas Este es un juego que sinceramente a muchos de nosotros nos golpeará en la nostalgia Y que seguro guardaremos en lo más profundo de nuestro ser Estaba muy dudoso si colocar Ocarina of Time o Twilight Princess Pero al final me decanté por Twilight Princess La razón de esto es Porque fue el primer juego de Zelda que me terminé sin ayuda de nadie Este es un juego que quizás nos trae una de las tramas más oscuras de todos los Zeldas Claro, si no contamos la de Majora's Mask Como en todas las entregas de este juego nos ponen el pie del personaje de Link Que esta vez es un joven aldeano del pueblo de Ordon Debido a que un día secuestran a sus amigos Este se lanza apresuradamente a rescatarlos Y en el proceso se convierte en el lobo Debido a que el reino del crepúsculo se fusionó con el reino de Hyrule Aparte que en eso conoce a Midna Quien será el acompañante de nuestro héroe durante toda la aventura Danose cuenta que ahora no solo debe rescatar a sus amigos Sino que ahora debe salvar al reino de Hyrule Pasando por diversas mazmorras Derrotando a jefes increíbles Y descubriéndolos tanto secreto que este vasto mundo te puede ofrecer Particularmente siempre me han gustado las temáticas de Oscura Y con este juego no es la excepción La atmósfera del mismo tiene una extraña sensación de calma Pero no es una calma que agrada Es una calma pesada Depresiva Que a pesar de haber momentos alegres No se sienten completamente del todo Pero que a su vez funciona perfectamente para que te metas de lleno en el juego Y te empapes de lo que este te puede ofrecer Si no lo has jugado te recomiendo que lo hagas Porque sin duda alguna te va a encantar Bueno si mi gente este es todo el video por hoy Recuerda que para ganarte 3 hamburguesas Tienes que hacer simplemente 3 cositas La primera suscribirte La segunda dale like Y la tercera con algún video Más nada sencillito para ganarte 3 hamburguesas Para ganarte 3 hamburguesas Recuerda que yo aquí soy el único que te voy a dar 3 hamburguesas Bueno ya va siempre hora de que me vaya para la verga Pero ya tu sabes donde es la próxima cita Aquí en mi canal Y tu canal Alexander Audiovisual Bueno chao